Hace dos semanas se inició juicio oral en el Tribunal Oral en los Penales de Talca contra un sacerdote de la Iglesia Católica por acusación presentada por Fiscalía por delito de abuso sexual contra menor de edad. En un comienzo de este caso, la Fiscalía, al conocer de esta denuncia, derivó al menor a la unidad de víctima, unidad que siempre prestó apoyo permanente en la tramitación de este caso. En el desarrollo del juicio, desarrollado por Fiscalía la parte creyente, se rindió prueba y fundamentalmente declaró testigo, su familia, víctima de este hecho, menor de edad, ¿no es cierto? Y resultó de relevancia para acreditar este hecho, el testimonio del menor de edad, también la declaración de Pedito, psicóloga, que declaró en juicio. También tuvo este juicio en la particularidad que concurrieron a esta declaración al menos cuatro testigos de contexto del comportamiento y la conducta anterior de este sacerdote en el desempeño de sus funciones, lo que realmente aportó para lograr un veredicto condenatorio en su contra. Fue importante, por cierto, el minucioso trabajo y profesional trabajo de la brigada de delitos sexuales de la Policía y Investigaciones de Chile de Talca, lo que permitió acreditar los hechos denunciados. Con toda la prueba que se rindió, el tribunal oral en lo penal de Talca dictó una sentencia condenatoria por delito de abuso sexual contra este sacerdote, considerando el tribunal que también se acreditó, que concurre en este caso a una circunstancia especial, de que el acusado era un sacerdote de la iglesia católica. Gracias.